El motivo de esta conferencia El motivo es dar a conocer los medios de comunicación que ahora tiene esta policía estatal en toda la región que es el número exclusivo y único de emergencias, el 066 Desaparece el 060 por normatividad nacional del Sistema Nacional de Seguridad Pública Federal nos exigen que esta normatividad sea aplicada en todos los lugares de todos los estados y Veracruz no es la excepción, así es que hoy estamos reforzando el C4 para que todas las llamadas sean canalizadas a través del propio 066 y también el 089 para denuncia anónima en todas partes del estado El otro tema importante que les queremos dar a conocer es el servicio nuevamente de vialidad de la policía vial donde estaremos encontrando, seguiremos todavía este mes dando advertencias, no infracciones pero si seremos con poca tolerancia en estacionamientos en doble fila y gente que provoque o personas que provoquen accidentes serán obviamente estacionados conforme a la ley y reglamento de tránsito y al mismo tiempo también todos los vehículos que no tengan documentos y que estén fuera de legalidad serán puestos a disposición del ministerio público El director de tránsito les dará rápidamente las... El reglamento estatal Desde que estamos nosotros es el reglamento estatal Tenemos registrados que estaba funcionando el sistema de seguridad vial de la Secretaría de Ciudad Pública 17 accidentes que se han generado 7 infracciones por accidente Se han elaborado recomendaciones para uso de casco en motocicleta un total de 124 Recomendaciones por cinturón de seguridad que es obligatorio 287 y recomendaciones porque los menores vayan sentados en el asiento de atrás con el cinturón debidamente puesto 61 Se ha otorgado al momento también auxilios a turistas auxilios viales a turistas un total de 29 Seguimos trabajando para dar la orientación y recibir a los visitantes que vienen a la ciudad de Córdoba que la estancia durante sus vacaciones sea lo más segura y placenta El dispositivo que se aplique en materia de seguridad vial contempla todos los elementos que se requieran para cubrir todas las áreas que se tenían ya contemplados antes y las nuevas operativas que se están realizando Hemos iniciado con policías viales que son policías con arma con 35 que ya están aquí más 20 tránsitos que han pasado su examen de evaluación que también están haciendo labores de vialidad y tenemos también vehículos que ya están desplegados junto con la parte de motociclistas Son los suficientes Habrá que traer dependiendo la magnitud de la vialidad dependiendo el programa de vinculación y participación y también la difusión que tenemos que hacer para que todos sumemos a la vialidad y a la seguridad en esta zona Es un trabajo difícil que vamos a iniciar con mucho esmero Hemos traído aquí más de 60 personas compañeros nuestros que van a visitar a las escuelas vamos a visitar a los empresarios Vamos a hacer la difusión y también la prevención del delito y sobre todo la vinculación de participación y también cultura vial ¿Cuál es la cultura vial que vamos a seguir? La que vamos a hacer no solamente en trípticos ni tampoco en escuelas ni tampoco a través de su gran e importante difusión de los medios de comunicación que ustedes representan Lo que queremos hacer es cómo hacer que el conductor que viola el reglamento de tránsito sea señalado de manera educada sin corrupción y también de manera muy rígida por el propio bolsia vial Pasarte un semáforo en rojo hoy en Veracruz somos de los estados más bajos en las multas Ya estamos en espera que el Congreso apruebe las nuevas cuotas que vamos a poner en el reglamento de sanciones y también al mismo tiempo vamos a poner también algunas faltas administrativas como también la falta de o los daños a propiedad privada que venga siendo útil para seguridad pública es decir, la multa que hoy tenemos por agredir a un policía es de 300 pesos cuando en México o en otros lugares es de 8 mil pesos y estamos ya en espera de que el propio Congreso nos pueda aprobar estos nuevos cambios ¿Señor, se le va a la trata turística a Córdoba? ¿Va a haber policías bilingües? Por supuesto, tenemos ya proximidad ciudadana los elementos van a ver de blanco no en todas las zonas pero sí en algunas partes de Córdoba que también no solamente hablan inglés también saben de primeros auxilios y saben también de la parte turística de la zona estos tienen una preparación que hoy siguen todavía en preparación de toda esta región ¿Hoy estamos patrullando? Como les dije hoy estamos viendo cómo vamos a funcionar hoy estamos entrando a las colonias estamos rescatando los espacios estamos viendo material me parece que cuando tengamos el dato con gusto lo estaremos a conocer todo esto